Estamos en Madarcos, la población más pequeña de la Comunidad de Madrid, a 75 kilómetros de la Puerta del Sol y uno de los 78 municipios en situación de despoblación que tenemos en nuestra región. Pues bien, esta misma semana ha llegado aquí a Madarcos la fibra óptica, lo cual es un paso muy importante para una localidad pequeña, pero una localidad que tiene muchísimas posibilidades de futuro, pero para eso tiene que contar con los recursos necesarios. Y por eso la Comunidad de Madrid cuenta con un plan contra la despoblación que incluye medidas de todo tipo, pero también medidas que mejoran la competitividad como esta, que se eche realidad esta misma semana.